La sesión ordinaria del Ayuntamiento de Tlajomulco aprobó la creación del programa y el sistema municipal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. También se aprobó por unanimidad un convenio de colaboración entre el municipio de San Pedro Tlaquepaque, el municipio de Tlajomulco y el Instituto para el Mejoramiento del Hábitat, para suministrar agua a pobladores de Tlajomulco. El presidente municipal de Tlajomulco, Salvador Zamora Zamora, explicó que se busca resolver el tema del agua a través de tres ejes fundamentales, captación de agua, la potabilización y distribución de agua y saneamiento.